Yo, 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 es el Cabrera Producciones, con el Cosway, ese la sabe, yo, yo Ay, fuma y póngase relax, el efecto de la weed es lo que me hace volar Es lo que me hace volar y subir hasta la nube en busca del dinero que de niño nunca tuve Ay, fuma y póngase relax, el efecto de la weed es lo que me hace volar Es lo que me hace volar y subir hasta la nube en busca del dinero que de niño nunca tuve Le prendo una vela a mi santa muerte, cuídeme a mi jefa, también a mi jefe El tiempo pasa, no se detiene, yo seguiré escribiendo, sacando mis canciones Otra madrugada, que no llego a casa, otra amanecida de fiesta con los panas Ya todos me conocen, me gusta la parranda, la vivo en exceso, perdóneme mamá Tomando caguamas, carta o teca de lai, me forjo un cigarrito y a volar por la ciudad Tomando caguamas, carta o teca de lai, me forjo un cigarrito y a volar por la ciudad Tomando bien pánico, satánico, todos me conocen, ya saben que soy fantástico Ando bien pedote, amanecido bien lunático, muchos me critican por mi facha de maniático Ay, fuma y póngase relax, el efecto de la weed es lo que me hace volar Es lo que me hace volar y subir hasta la nube en busca del dinero que de niño nunca tuve Ay, fuma y póngase relax, el efecto de la weed es lo que me hace volar Es lo que me hace volar y subir hasta la nube en busca del dinero que de niño nunca tuve Loquera tras loquera, la cama ya no espera, se ganchó la pinche trae la traga nieve y no de enero Se hizo el fumadero con el ruli y yo me emporro, Santana le he prestado tomando ya dos, tres monos Tómele a la guama, no ande de lengua seca, pásenme ese polvo, falta vi que la receta Entre mucho humo, la banda no anestesia, efectos de la droga le brestando mi cabeza Que retumbe el bajo y que retumbe tu cantón, la huella está en el mapa y represento a Nuevo León Fuma que el churro solo no, no se consuma, la banda nunca resta nada más de lo que fuma Dos pastas a la guama, pa' arriba como la espuma, tripeado y engüilado mientras que mi frente suda Caminando entre luz, me la paso viajando, me le nudo en el luz, con los compas quemando Me la paso prendir, tu barrio retumbando, doble rey y el cabre, era lo que estás escuchando Doble rey y el cabre, era lo que estás escuchando Doble rey y el cabre, era lo que estás escuchando Ay, fuma y póngase relax, el efecto de la buida es lo que me hace volar Es lo que me hace volar y subir hasta la nube, en busca del dinero que de niño nunca tuve Ay, fuma y póngase relax, el efecto de la buida es lo que me hace volar Es lo que me hace volar y subir hasta la nube, en busca del dinero que de niño nunca tuve